Llegamos a Viernes y Raimundo Cruz entrevistando a... ...de esta empresa seria, sólida, muy profesional, Prospecta Consulting, una empresa que se dedica a las encuestas, a los sondeos de opinión. Doctor Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Raimundo. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Doctor Rafael, te pregunto, las encuestas inician los procesos electorales, ya inicia en Nayarit, inician en Coahuila y en el Estado de México. Tus números, ¿qué te dicen? ¿Qué nos dicen tus números? ¿Cómo se ve el panorama en estos tres estados? Son tres estados que después de un largo periodo de incertidumbre debido a la intención de realizar una alianza entre el PAN y el PRD que de diferentes formas se fue cambiando hasta que fracasaron. Ahora tenemos, previo al arranque de las campañas de 45 días, tenemos un panorama muy favorable al PRI y sus aliados. En el Estado de México, el candidato del tricolor, Herubiel Ávila, que encabeza la alianza del PRI con el Partido Verde y el PANAL, lleva el 48.8% de la intención del voto. En segundo lugar, se ubica Alejandro Encina, de la alianza de la izquierda entre el PRD, PT y Convergencia, con el 17.9% de las preferencias electorales. Esto quiere decir que la diferencia entre el primer y el segundo lugar es de prácticamente 31 puntos. ¿30 puntos? 31 puntos. 31 puntos, sí. Luis Felito Ebravo Mena, que va solo por el PAN, tiene el 15.8% de las preferencias electorales. Están muy cerca el PAN y el PRD, ¿verdad? ¿Te mandé? Están muy cerca el PRD y el PAN. Sí, el PRD, PT y Convergencia se llevan apenas una diferencia de dos puntos. Yo diría que van en empate técnico. Pero esto quiere decir que el PRI con Herubiel Ávila, que es un candidato muy fuerte, se ha colocado casi tres veces arriba del candidato de las izquierdas. De modo que es un buen augurio para el PRI que a partir del lunes arrancan las campañas que serán de máximo 45 días. Oye, doctor Rafael, se ve que en Estado de México no hay pierde, parece que todo indica que el PRI le gana. ¿Podría darse que el candidato del PAN, como ya ha sucedido en algunos estados, claudicara al final, se le sumara a Alejandro Lecinas, pero ni así lo alcanzaría, ¿verdad? No, yo creo que esta declinación al final, que fuera una cuestión, no alcanzaría a rebasar la situación actual. Y más que en el Estado de México, tras toda esta cuestión de que el PRD hizo la encuesta a favor de la alianza, que resultó que sí, y Bravo Mena decía que él estaba a favor de que el que tuviera mejor posibilidad es declinar o no declinar. Todo esto ha hecho que difícilmente la ciudadanía podía irse con un movimiento de esta naturaleza. Ahora, de cualquier manera en el Estado de México, nosotros estamos registrando un 17.5% de indecisos, que seguramente esta cifra va a variar en la medida de que arranquen las campañas. Yo simplemente diría que de las diferentes encuestas, de las preguntas que he hecho en esta encuesta, resaltaría dos. Uno, sobre confianza ciudadana. Preguntamos si cree usted que los resultados electorales que proporciona el Instituto Electoral del Estado de México serán confiables o no. Y dicen serán confiables el 68.9% y no confiables 27.6%. Y también la otra pregunta que nos resulta significativa es que sobre la participación ciudadana preguntamos ¿Piensa usted ir a votar en las próximas elecciones? Fíjate, el 53.7% nos dice que sí, el 30.6% dice que no y no decide aún el 14.3%. Doctor Rafael Abascal, ¿te parece bien si la próxima semana nos vemos en el estudio y nos puede llevar números para ser más específicos si hablamos de las otras tres elecciones? Parece que el PRI se va a llevar todas, pero para hablar a detalle de una por una, ¿te parece bien? Claro que sí, con todo gusto, yo estaré contigo el próximo lunes. Gracias, doctor Rafael Abascal, director de Prospecta Consulting, una empresa bastante seria, una empresa reconocida, afamada, un hombre que de veras hace las cosas de manera profesional. Escuche usted, parece que el PRI se va a llevar las tres, vamos a verlo de la próxima semana. Doctor, estaremos en comunicación, buenas tardes. Buenas tardes a ti, Raimundo, y a tu auditorio. Gracias, déjeme ir ahora hasta...